Arquitecto Ignacio Madrigal, Los Indios de México de Fernando Benítez, ¿cuál es la importancia de este libro? Una de las importancias es darnos a conocer las etnias mexicanas que se han venido decreciendo, han venido siendo aplastadas por el sistema político de los criollos, de las mezclas de la gente que está en el poder. Este libro tiene un prólogo de Carlos Puentes, ¿ya lo leíste este libro? Tuve un conocimiento de él cuando estuve en la universidad en la maestría de urbanismo, y realmente pues sí es importante porque nos hace ver la trascendencia de las etnias mexicanas. ¿Podríamos mostrar algunas imágenes del libro? A ver, déjenmelo. Yo creo que este libro vale la pena. Tiene un valor histórico, cultural, de algo que los gobernantes han olvidado, y que cada vez destruye más el habitante de las mismas etnias. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Saludar a todos y que todo esté muy bien y hay que luchar por la raza. Gracias, Nacho.